596 estudiantes entre firmantes de PAS, personas que hacen parte de procesos de reintegración y personas que forman parte del programa de atención diferencial de la ARN, se graduaron como bachilleres, esto gracias a la estrategia maestro itinerante que se implementa en todo el territorio. Durante nueve meses, a través de seis ciclos lectivos especiales integrados dirigidos a población adulta, 2.600 estudiantes de la estrategia maestro itinerante recibieron formación académica en 404 municipios de 31 departamentos del país. El día de hoy nos encontramos en este evento celebrando con muchísimo orgullo la graduación de 71 firmantes de PAS y personas en proceso de reintegración que a través de la estrategia del modelo educativo maestro itinerante se han graduado de bachillero. Con el acompañamiento académico, tecnológico, administrativo y psicosocial por parte de la UNAD, 71 estudiantes de la estrategia maestro itinerante en Caquetá lograron alcanzar el sueño de ser bachilleres con el apoyo técnico del Ministerio de Educación Nacional. Hoy para mí es un día muy especial, ya que he logrado terminar uno de mis sueños, que es terminar el bachillerato. Le doy gracias a la UNAD por haberme dado esta oportunidad de haber terminado este sueño tan grande. También le doy gracias a la ARN que nos han acompañado en todo el proceso. Me siento muy orgullosa de que él haya terminado el bachiller. De aquí para adelante lo seguiré apoyando para que siga estudiando. Pues hoy es un día muy importante para mí y para él, de que haya podido terminar, aunque haya tenido muchas dificultades, pero gracias a Dios ya es otra persona muy diferente a lo que era antes. Durante el desarrollo de la estrategia, cada estudiante recibió un kit de útiles escolares y material pedagógico para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Maestro Itinerante es una apuesta que tiene la Secretaría de Educación como aliado estratégico desde la ARN, en la cual nosotros como Secretaría de Educación estamos completamente convencidos que es el arma que ha tenido la ARN y la UNAD para salir adelante. Con un aporte por parte de la ARN de 5.590 millones de pesos, la entidad demuestra su compromiso para que la educación sea el motor de nuevos proyectos de vida que garanticen la paz total en el país.